No estaba muerto, desapareció un tiempo, hacía alimento Mi talento por dentro, alejado del resto Bajo frío temperamento, hasta mi último aliento Solo ofrezco un 50% de mi intelecto El ambiente apesto, de mi rap indigesto Y por supuesto, que no voy Por supuesto, escaso mi presupuesto Pero me siento como Mike en baloncesto Por la magia que invento, sin tiempo muerto Años de entrenamiento, escribirse el rey tuerto Ser uno con el tempo, el estudio mi templo Hay temple en mis textos Con mi dialecto, busca respeto No ser el centro, la atención de donde frecuento Diferentes aspectos del ego y sus efectos De yo y mis defectos, políticamente incorrectos Yo nacido pa' esto, sorprendo al resto Siendo honesto, yo te faca si le molesto No soy ejemplo, miles de desaciertos Sustido en excremento, pero siento Agua en el desierto, gay me en modo experto Los encuentro lentos, quebro sus cuentos Se van pa' el sexto, callado Crezco, ya no aparento El insurrecto, dando el golpe Imperfecto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!